Hoy vengo a decirte que hemos terminado nuestro romance para siempre se ha acabado y solo quedan cenizas de ayer Negras, negras cenizas, ¿cómo es tu destino? Por eso sola siempre irás por tu camino sin encontrar quien te pueda querer Eres un día de lluvia una noche sin estrellas Eres un sol que no alumbra aunque creas que eres bella Hoy vengo a decirte que hemos terminado nuestro romance para siempre se ha acabado y solo quedan cenizas de ayer Negras, negras cenizas, ¿cómo es tu destino? Por eso sola siempre irás por tu camino sin encontrar quien te pueda querer Eres un sol que no alumbra Eres un sol que no alumbra Hoy vengo a decirte que hemos terminado Nuestro romance para siempre se ha acabado Y solo quedan cenizas Y solo quedan cenizas de ayer Negras, negras cenizas, ¿cómo es tu destino? Por eso sola siempre irás por tu camino Sin encontrar quien te pueda querer Y solo quedan cenizas, ¿cómo es tu destino?